... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo... ...y ahora más que nunca se pone más rojo... ...porque vamos a hablar del fraude electoral del 28 de abril... ...y sobre todo de la demanda, de la demanda que ha interpuesto la plataforma... ...amigos, para las elecciones libres... ...que además quiere invitaros a todos ustedes para que la... ...porque estamos hablando de que la plataforma de elecciones libres... ...ha interpuesto una denuncia ante la Audiencia Nacional... ...ante los indicios de fraude electoral en las elecciones generales del 28... ...el 8 de abril, el texto recoge una serie de indicios probatorios... ...de la existencia de un fraude, por ejemplo, vamos a decirlo según ejemplo... ...la creación, tres días antes de las elecciones, por parte del gobierno... ...de Pedro Sánchez, de un subcomité de seguridad de la información... ...para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales... ...otro punto muy importante es que en el 2019... ...el censo electoral oficial era de 3.893.976 personas... ...incluyendo el CERA, también ese oficial que votaron el 75,75% de dicho censo... ...este porcentaje da un total de 27.947.186 votos emitidos... ...mientras que la cifra oficial, amigos, la cifra oficial de las elecciones... ...del 28 de abril, pues fueron 26.361.000. Son muchísimos los datos que queremos aclarar y además muchísimos... ...la gente que nos dijo que sacáramos este tema, la verdad que lo hemos sacado... ...en varias ocasiones, pero hoy hemos traído pues a Rafael Palacios... ...escrioista, escritor, presidente y fundador de la plataforma Elecciones Transparentes... ...buenas noches, don Rafael. Pues buenas noches, es un placer poder explicar esto por fin a la ciudadanía española... ...lo que ha sucedido y lo que puede suceder sobre todo, que eso es lo peor, evidentemente. Don Rafael, una denuncia que puede ser clave para que se empiece a aclarar cosas... ...porque los partidos políticos, como tal, ninguno ha tenido el valor de tener esta iniciativa... ...ha sido una iniciativa propia suya, que la que ahora se han adherido pues miles de españoles. Bueno, es una iniciativa popular en el sentido estricto, porque esto ha sido realmente algo increíble... ...lo que hemos conseguido personas anónimas, cada uno con sus conocimientos... ...porque ha habido informáticos, abogados, matemáticos, pero sobre todo el sentido común, ¿no? Esto es un... pues esa noche electoral que vivimos todos, en este caso un grupo de amigos... ...y que empezamos a ver los resultados muy sospechosos ya desde el primer momento... ...porque si recuerdas, se dio de repente una estadística de una encuesta... ...cuando se habían prohibido las encuestas a pie de urna... ...y inmediatamente a las 8 y 5 de la noche ya se empiezan a dar unos resultados... ...que fueron clavaditos, prácticamente clavaditos a los finales. Vamos a poner, si quiere usted puede mirar al televisor, para que nuestros compañeros... ...le vayan poniendo el primer gráfico que tenemos preparado, amigos, ahí lo tienen... ...el primer gráfico como empiezan los escrutinios y prácticamente no va cambiando... ...eso es hasta las 10 de las noches, donde coinciden prácticamente los mismos resultados... ...al principio que casi al final. Bueno, podemos ver ya el PSOE a las 9 y 7 de la noche, ya tenía 124 escaños... ...el PP 70, que luego tuvo 66, Ciudadanos ya con 45, Unidas Podemos... ...ese fue el único que luego varió, de los 36 que le daban al principio a luego los 42... ...y bueno, pues Vox, bueno, pues que varió muy poquito. Lo más interesante de este gráfico y lo que nos ha llevado a la máxima prueba de que aquí ha habido algo sospechoso, son los resultados que tiene Esquerra Republicana de Cataluña desde el principio. No se mueve de los 15 escaños. Y esto tiene que ver con la fórmula matemática que a nuestro juicio se ha aplicado para manipular las elecciones. ¿Ves decir que quiten un momentito la pantalla ya para que enfoquen al invitado? Sí. Básicamente lo que tenemos, y esto es evidentemente lo que estamos viviendo ahora, el hecho de que, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero Pedro Sánchez a día de hoy cuando estamos haciendo este programa todavía tiene dos opciones de hacer un gobierno que dan los mismos diputados. Es decir, si se junta con Ciudadanos tiene 180 y si se junta con Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, tiene 180. Si les quitas los cuatro que están en la cárcel, le da justamente la mayoría absoluta. ¡Qué casualidad! Entonces, bueno, pues esto a lo largo de semanas, aunque fue un trabajo muy intenso, pues fuimos viendo cosas sospechosas. La primera de ellas es que los seis primeros partidos, sus resultados son múltiples de tres. 123, 66, 45, ¿cómo era? Podemos, 42, perdón, 67 de la Ciudadanos, 42 Unidas Podemos, 24, 15. Y después empezamos a ver que había algunas combinaciones de escaños que ya nos llevaban a pensar que aquí había habido algo. Los votos, los escaños de PP más los de Ciudadanos dan como resultado los escaños del PSOE. Los escaños de Unidas Podemos más los de Vox dan los 66 del PP. Y los escaños de Esquerra Republicana de Cataluña más los escaños de Podemos dan los de Ciudadanos. ¿Qué está pasando aquí? Pues tenemos una fórmula, una fórmula magistral que consiste en que la suma de Podemos, PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña tenía que ser el doble que los escaños que podían conseguir juntos el PP y Vox. Y esto es una fórmula que se puede poner en un algoritmo sencillamente. Y lo que pensamos es que se ha aplicado una fórmula matemática que podemos explicar de cómo se ha realizado. Vamos a ir explicándolo poco a poco porque son muchísimos datos. Doctor, ¿usted una primera impresión? Bueno, naturalmente si hay una sospecha fundada de que ha habido una alteración en las elecciones, pues eso hay que denunciarlo. Y si se cree que se cuenta con las pruebas necesarias, pues eso es la obligación, lo deberían hacer los partidos. Y si no, los individuos. También es verdad que tendrían que ser también los propios partidos y desde el gobierno, los que trataran de arrojar luz y despejar esta sospecha. Porque arrojar una sospecha sobre un sistema político español en un momento tan delicado en que está el país es una cosa muy grave. Pero vamos, todo lo que sea aclarar situaciones como estas, a mí me parece bien. Es verdad que parece ser que el recuento, yo no sé de dónde podría luego haber venido la manipulación. Eso habría que verlo luego porque el recuento de votos en España, el ser manual, al que da reflejar unas actas, creo que se comprueban, parece ser que es de los más seguros, dicen, del mundo. O sea, que parece difícil introducir una manipulación a gran escala. Sí puede haber a pequeña escala, allí donde falte un partido, donde no haya función, donde se manipule los votos en las mesas. Y no sé, esto es... Pero bueno, aquí está el especialista. Ahora tenemos al especialista que vamos a aprovechar, porque le vamos a ir preguntando punto por punto. En su demanda, el primer punto de su demanda, pues habla que en el 25 del 7 del 2018, Pedro Sánchez informó del nombramiento del nuevo director de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, que era desde el 2014 jefe del Gabinete de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. De alguna forma para tener una persona de confianza para controlar Correos. Claro, la pregunta que alguna persona se hará, ¿por qué es importante Correos? Pues es importante porque vota mucha gente por Correos. En estas últimas elecciones parece, me parece que la cifra exacta, ya ha pasado tiempo, pero creo que fueron 1.200.000 personas. ¿Qué ocurre? Que de ese 1.200.000 personas parece que fueron para el PSOE 700.000 y pico votos, cuando no se corresponde con el porcentaje que luego ha acabado obteniendo. O sea, estás diciendo que el voto por Correos, 700.000 votos fueron para el PSOE. Exactamente. ¿De 1.200.000, 700.000? Sí. ¿Qué ocurre? Que ya con Rajoy, con Rajoy... Bueno, nosotros hemos ido aprendiendo sobre la marcha. O sea, a mí me estáis poniendo como experto, pero yo... Os voy a decir una cosa. Yo solo he votado una vez en mi vida. Yo soy un abstencionista radical. Una denuncia tendrás que saber el tema. Sí, sí, pero que yo soy un abstencionista radical. Yo soy una persona que no confío en la democracia. Yo soy un antisistema porque no confío en este sistema. Pues ya ha votado una vez en su vida. Sí. ¿Y a quién voto? Pues he votado en las últimas elecciones a Vox. Pero nunca ha votado, ¿eh? Bueno, más bien, podría haber sido una persona de izquierdas, de jovencito. Lo que quiero decir es que la cadena de custodia del voto por Correos no existe desde el momento en que quitaron la Guardia Civil, creo que fue en el año 2016. Eso quiere decir que el dato que usted ha dado de que el exjefe de gabinete del PSOE sea el máximo dirigente de Correos, que es aparentemente un organismo, pues yo qué sé, es que no tiene ninguna importancia política, pero aquí sí la tiene. Porque entonces podemos confiar en que ese voto por Correo ha estado bien guardado. Y entonces aquí llegan los comentarios que nos han hecho muchísimos a lo largo de estos meses de la gente que estuvo en el recuento, ya sea como apoderado, como vocal, como presidente de mesa. Parece que cuando volcaban las urnas, los primeros votos siempre correspondían a... Era una maraña de votos del PSOE. Y eso, claro, es algo mosqueante teniendo en cuenta lo anterior. ¿Por qué? Porque es el sentido del voto. Lo que estamos diciendo es que no ha habido un pucherazo brutal. No es eso. Estamos hablando de algo muy fino. Estamos hablando, y esto lo sabe todo el mundo que está viendo la televisión, que hoy día hay un conocimiento muy grande del último escaño. De ese último escaño que baila por la ley de ONT, al cual concurren los partidos una vez que se han repartido, yo qué sé, el cupo de lo que corresponde, digamos, para alcanzar ese primer escaño. Ese último escaño se puede decidir en algunas provincias por 2.000, 3.000 votos. Y claro, con ese voto por Correo puedes aquilatar ese último. Y entonces, claro, estamos hablando a lo mejor de que bailan 30, 40, 50 escaños, que son muchísimos. Porque lo que pierde uno, por ejemplo, Vox, lo puede ganar el PSOE. Y a partir de ahí ya tienes un dibujo completamente diferente de la capacidad de los pactos electorales. ¿Quiere usted alguna prueba de que en Correo se ha manipulado de alguna manera? No solo la sospecha, sino alguna prueba de que en Correo se haya habido manipulación. No, y eso evidentemente es muy difícil. Porque estamos hablando de que una persona... ¿Quién va a denunciar eso? ¿Un funcionario va a denunciar eso? Pero que haya algún indicio, alguna prueba, alguien que diga sí, porque... Tenemos muchos indicios de gente que ha visto... A ver, es que creo que no lo he contado del todo, pero la diferencia, como se hacía antes, es que antes se contaba el voto por Correo separadamente. ¿Correcto? De manera que, claro, esto que estamos proponiendo que ha pasado, hubiera cantado mucho. Pero ahora, como se coge todos los votos por Correo de una mesa determinada y se mete a la urna, se hace un remolino, ya no puedes diferenciar lo que viene de un lado y de otro. Y eso puede variar mucho el sentido del voto. Sí, el voto por Correo... ¿Eso cuándo lo han cambiado? En el año 2016 fue con Rajoy, por lo visto. Don José María, el voto por Correo... Primero se mediraba todos los votos de la urna, y luego ya una vez que se tenían los datos, llegaba el voto por Correo y se sumaba a lo que había ido por la urna. Pero vamos a seguir, porque, bueno, aparte, hay un dato que aquí dijo una experta que era muy importante cuando se va de un puchadazo, es primero una encuesta para ir condicionando al votante y para que no le parezca raro. Y fueron los pronósticos del señor Tezano, que parecía una locura, pero prácticamente acertó en un 95%. Y siempre hay, dentro de un puchadazo, hay un antecedente, que es un cambio legislativo. En este caso, en su demanda dicen que el 25 de abril del 2019, tres días antes de las elecciones, el gobierno de Pedro Sánchez creó de manera precipitada y silenciada por los medios el subcomité de seguridad de la información para la difusión de los resultados provisionales en procesos electorales. Exactamente esto... ¿Esto es... qué es? Luis, esto es un golpe de Estado. O sea, que alevosía. Esa fecha que has mencionado, de tres días antes, es cuando se publica en el BOE. Esto se había pergeñado dos semanas antes. Pero en cualquier sistema normal, cuando se han disuelto las cortes, que haya un cambio de la normativa, del reglamento, de algo tan sensible como el proceso electoral, es tremendo. Pero vamos al origen. ¿Cuál es el origen de la creación de ese subcomité? ¿Cuál es el pretexto? El pretexto parece que es una orden que viene de la Unión Europea. El pretexto es, o sol, la posibilidad de que haya un hackeo por parte de los rusos. Estamos en abril, ha pasado bastante tiempo. Curiosamente, en estos cuatro meses, ese pretexto ha sido echado por tierra en Estados Unidos, porque ya el informe Mueller ha exonerado de culpa a Trump y toda esa supuesta trama rusa ya no existe. Con lo cual, el pretexto mediante el cual se generó ese subcomité que, básicamente, que nos entiendan la gente que nos está viendo, es un filtro que se coloca entre los resultados finales y las votaciones. Pero lo interesante, lo que hemos ido descubriendo, porque yo, insisto, yo no sabía nada de todo esto, lo he ido descubriendo a partir de las informaciones que nos han ido contando, es que esos resultados provisionales, ojo lo que voy a decir, esos resultados provisionales se convierten en los resultados finales. Hace escasas semanas todavía no se habían publicado los datos oficiales de las elecciones, y alguien, seguro que el que lo está oyendo, dice, tú estás loco. Pues es así, es así. ¿Cómo se realiza...? ¿Puede explicar eso usted bien? Bueno, pues básicamente, eso seguramente lo han escuchado, en los colegios electorales hay unas personas a las que les contratan, pues, eventualmente, para este proceso, que llevan unas tablets... Sí, que son los que mandan los datos. Y mandan esos datos. El problema, el problema es que esos datos van a ese organismo. Van a ese organismo controlado por el Ministerio del Interior y por gente asociada a un partido político. No es un órgano neutral. Y sabemos, porque esto ha ocurrido en otros procesos electorales... Pero en el Ministerio del Interior también hay funcionarios que tienen que ser independientes. Correcto. Bueno, ese es el asunto. Hay una serie de secretarios, o sea, funcionarios de alto rango, pero, evidentemente, el momento en el que fue creado por parte de Pedro Sánchez, Max, más la colocación de una persona muy cercana a él, como el señor Serrano al frente de Correos, y del INE, y del CIS que ha mencionado, de Tezanos, pues, generan un gran riesgo para que algún organismo, y esto es un concepto informático, porque para el que no lo conozca, pues a lo mejor le puede parecer extraño, pero en la medida en que las elecciones, los procesos electorales se han ido informatizando, evidentemente la posibilidad de un hackeo se multiplica. Y, de hecho, en las últimas elecciones locales para las comunidades y para las europeas, que creo que saben que hubo un simulacro para ver cómo se enviaban esos resultados, se determinó que había un problema de seguridad. El CNI hizo esas pruebas y se determinó que había un problema de seguridad. O sea, que había una puerta abierta. Exactamente, de eso estamos hablando. De lo que estamos hablando es que, ojo, no es que Pedro Sánchez haya podido hacerlo. Es que a lo mejor un tercero ha tenido esa posibilidad y haya podido alterar el resultado. Y esto que estoy diciendo, que parece una cosa increíble en una sociedad democrática y avanzada como España, sucedió ya en Estados Unidos en el año 2004. Yo le invito a la gente que esté viendo este programa cuando acabe, que se vaya a YouTube y que busque informático, elecciones 2004 en Estados Unidos, y verá una declaración del informático que hackeó esas elecciones. Ahora mismo en Guatemala hay una gran trifulca por el resultado electoral. Hace unos pocos años ocurrió en Honduras. En Austria se repitieron unas elecciones generales hace tres años. O sea, que esto no es una cosa novedosa, precisamente. Vamos a... Porque aquí hay datos muy importantes. Un punto 4 de la demanda dice que el 28 de abril del 2019, el día de las elecciones, a las 20 horas, se cerraron los colegios electorales. Media hora después del cierre, cuando la casi totalidad de las mesas no habían empezado el recuento de los votos, dado que se estaban volcando los votos emitidos por correo y si se había dado inicio, por lo tanto, el escrutinio ya se daba por ganador al PSOE en los medios de comunicación. Eso lo ha comentado bastante gente, que estaban comenzando simplemente a contar los votos y ya se estaban dando unos resultados que no se equivocaron prácticamente en nada. O sea, que cuadraron. Y luego otra cosa muy importante es que no se dan las encuestas también a pie de urna, según su... Sí, bueno, eso es otra cuestión, que digamos es colateral, que podría haber, digamos, dado otro posicionamiento, otra dirección. Me ha faltado decir una cosa muy importante porque... Vamos muy rápido porque... Sí, pero esto es muy importante porque nos han llegado comentarios de gente que vio cosas extrañas y algunas de esas personas que estuvieron con la tablet enviando esa información nos han contado a nosotros, nos han contado a nosotros, que al ir a enviar esa información les da como ya ha enviado. Sí, pero de todas formas, yo voy a seguir el orden de la demanda. Y es una de las cosas que me voy a preguntar. Vale, y otra cosa muy importante es el tema del censo oficial publicado y público de personas con derecho a voto era de 36.893.976 personas. También es oficial que votaron el 75,75% de dicho censo. Este porcentaje da un total de 27.947.186 votos emitidos. Sin embargo, la cifra oficial de votantes, el 28 de abril, es de 26.361.051 votos. Por lo tanto, hay una diferencia de 1.586.135 votos. ¿Esto cómo se explica? Maldito Bulo ha intentado explicar esta disparidad hablando de los que tienen capacidad de voto respecto a las europeas y tal, pero a nosotros hay algo ahí que nos parece extraño y siempre teniendo en cuenta los comentarios de la gente, que como sabéis, yo creo que se hizo bastante conocido que en algunos barrios de Madrid llegaba gente a votar y no aparecían. O sea, hay un problema... Volvemos a lo mismo. La persona que dirige el INE, Rodríguez Poh, es otra persona cercana a Pedro Sánchez. Es que nada más llegar al poder, Pedro Sánchez hizo esos tres nombramientos muy importantes. El INE, el CIS y Correos. Y, pues yo qué sé, yo y seguramente muchas personas no le dimos importancia. Pero, claro, al ver lo que ha sucedido después empezamos a entender que esos nombramientos no fueron inocuos y, bueno, pues una de las cosas que estamos reclamando es que se haga un censo real, verídico y que dé respuestas a estas cosas que están sucediendo. Porque es que esto la prensa oficial no lo cuenta. Ha quitado una cifra de votantes, te dice que ha variado, que ahora ha habido más votantes que en otras elecciones, pero las cosas, las cifras no cuadran. De esos dos millones nuevos votantes que parece que hubo, prácticamente todos fueron a parar o a la izquierda o a los independentistas. Eso es algo también muy extraño. Muy extraño. Don José María, ¿cómo ve que digan que ha votado un número de personas y luego salga que hay una indiferencia de un millón y medio de votantes que no se han reflejado? Claro, sí, hay que aclararlo. Esas irregularidades tienen que ser aclaradas. Lo que me gustaría saber es exactamente dónde cree usted que está el pucherazo o dónde podrían estar, en qué partes o en todo. Y si cree usted que es una cosa urdida de verdad desde fuera, es como una conspiración para mañana o las elecciones o podría ser simplemente la acción parcial de algún individuo. Me refiero que no. A mí me parece muy claro que es el subcomité creado por Pedro Sánchez para la seguridad de los resultados provisionales. ¿Y qué es lo que han hecho ellos para alterar el resultado? Las posibilidades, la manera en que haya podido producir es una alteración ya sea a través del voto por correo o a través del envío de los datos. El problema es que cuando se han hecho los recuentos a los que han acudido las personas están haciéndolos con las actas. Sí, pero... Porque el voto lo eliminan, ¿no? Pero las actas que ya tienen ahí. Las actas que tienen en su lugar no las actas originales. O sea, ya se da por supuesto que esas actas han sido enviadas correctamente. Una de las cosas que estamos proponiendo... Está diciendo que primero que el voto lo eliminan al día siguiente o sea, los votos una vez contados fuera y luego las actas que firma el presidente de la mesa los vocales que se hacen a mano van a dar los datos de forma... por una tabla electrónica y esa acta original también desaparece. No, no desaparece. Lo que pasa es que no la... No la acotejan. No la acotejan. Pero eso se podría volver a contar. Claro, claro. Por eso estamos proponiendo el recuento popular. El primer recuento popular de la historia. Estamos diciendo ¿queréis democracia participativa? Os vamos a dar democracia participativa. A partir de ahora vamos a nosotros a hacer también un recuento que no es tan difícil. No te va. Y una de las cosas que estamos exigiendo y esto yo creo que nadie se puede negar a ello es que publiquen todas las actas en los servidores del Ministerio del Interior de tal manera que si tú vives en Villalba ¿cuántos colegios puede haber en Villalba? ¿10? ¿15? Oye, pues a lo mejor a mí me interesa hacer esas cuentas. No es tan difícil. Y como... O sea, lo que piden es transparencia. Transparencia lo que piden. Claro, exactamente. Las elecciones transparentes que bueno, si quieres saber de dónde provino la idea a mí me vino de Gorbachev y la perestroika y la glasnos. Hay que acordarse que la perestroika hablaba de reforma y la glasnos de transparencia. Yo creo que hay una gran carencia de transparencia en este sistema y comienza por el elemento digamos el corazón del propio sistema que son las elecciones. Nos estamos fiando todos de lo que está sucediendo. Pero fíjate que la primera vez que nos hemos puesto a vigilar realmente lo que ha sucedido ¿qué ha sucedido después del 28 de abril? Ha habido muchas demandas de colegios electorales y pueblos donde no se había contado bien por no hablar de los votos nulos que no sé si lo vamos a comentar. Rafael, vamos, tenemos que ir más rápido porque queda bastante poco tiempo y quedan muchas cosas. En su punto sexto de la demanda está hablando de que el gobierno en noviembre del 2018 el gobierno realizó un cambio en la ley electoral añadiendo el artículo 58 bis según el cual los partidos políticos coaliciones y agrupaciones electorales podrían utilizar datos personales obtenidos en las páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. Luego este artículo fue anulado el 22 de marzo del 2017 fue anulado por el Tribunal Constitucional. Con esto de alguna forma los partidos podían condicionar el censo al saber por ejemplo pues en su Facebook seguramente pues en su tendencia sería votar a vos en este caso lo que le acaba de decir ¿no? A lo mejor don José María pues como su tendencia si ven su Facebook pues que vota Podemos pero en definitiva esto puede ser el condicionante para luego controlar el famoso censo Es peligrosísimo estás hablando del gran hermano cuando apareció esa noticia todo el mundo lo asoció a eso al control por parte del Estado pero yo creo que nadie o poca gente se dio cuenta de que eso puede condicionar evidentemente el sentido de la manipulación electoral porque ponle por ejemplo un pueblo perdido en el Pirineo Aragonés que ha sucedido en Cataluña me parece que de repente unas semanas antes de las elecciones se empadrona mucha gente allí un pueblo cualquiera de repente se empadronan 200, 300 personas y ya puedes cambiar si tienes ese conocimiento de cuánta gente hay de cada partido ya se puede manipular y eso es a pequeña escala a gran escala pues evidentemente puedes empezar a ver en determinado barrio a quién van a votar en fin es muy peligroso desde luego Otra cosa que dice en el punto noveno es su demanda y que yo creo que esto es muy contundente es que en cuanto al voto por Correo fue el segundo más cuantioso en la historia de la democracia 1.222.937.000 aunque contradictoriamente la cifra de solicitudes fue de un 8,7% menor que en el 2016 ¿cómo se entiende esto? que sea la segunda cifra más grande cuando ha caído ha caído el número de solicitudes en relación al 2016? Bueno pues a lo mejor la respuesta es algo hemos hablado unos minutos antes en que gran parte de ese voto por Correo fue a parar al caladero del PSOE y ya vamos a hablar porque se nos acaba el tiempo del famoso algoritmo ustedes dicen que es imposible que los resultados hay un 0,137% de posibilidades de que hayan salido unos resultados como han salido múltiplos de tres en la mayoría de los casos y que todos de alguna forma suman una cantidad constante por ejemplo la suma del Partido Socialista Podemos y Esquerra Republicana me parece que eran 180 escaños más o menos que la suma del Partido Popular y Ciudadanos que sumaba la misma cantidad que la del PSOE que si sumamos me parece lo de Vox y el Partido y Podemos y Podemos sale lo del PSOE porque ustedes porque ustedes hablan concretamente de ese algoritmo que está dando unas cifras que son casi imposibles que hubieran subido los resultados bueno pues estamos hablando de la ley de la probabilidad básicamente ese 0,173% 0,173% 0,137% 0,137% se refiere a las probabilidades de que un solo de esos partidos sea su resultado sea múltiplo de 3 esto es muy sencillo del 1 al 9 ¿cuántos múltiplos de 3 hay? 3, 6 y 9 ¿no? 33% pero claro si añadimos todas esas esas extrañas circunstancias de que la suma de los escaños de un partido y de otro da los de un tercero nos estamos yendo a una probabilidad pero bajísima yo le digo a una persona a los que nos están viendo tú cogerías un avión si tuvieras un 0,0000 0,17% de posibilidades de llegar vivo al otro lugar tú irías a una entrevista de trabajo si tuvieras si supieras que tienes un 0,3 o 4 ceros 173% de posibilidades de que tienes de trabajo estamos hablando de algo muy 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 improbable y cuando algo es muy 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 improbable lo más seguro es que en este caso esa casualidad no exista porque hay que recalcar que la posibilidad de manipular elecciones existe y como digo ha ocurrido en Estados Unidos ha ocurrido en Austria se está disputando en Honduras en bueno el otro día la empresa Smartmatic que va a resultar hacer el recuento de las elecciones en Argentina dio fallo también o sea la posibilidad de que se manipulen las elecciones y esa es un poco una cuestión que has dejado abierta hace unos minutos o aquí el doctor es ¿por qué? el por qué es porque se está jugando una batalla globalista ahí tremenda en la cual pues ya en Europa cada vez quedan menos gobiernos del signo globalista y bueno a Macron al señor Macron digamos que el único apoyo prácticamente que le queda es el de Pedro Sánchez y de hecho ya han estado hablando de que ahora que ya no es el eje Berlín-París va a ser el eje París-Madrid sumémosle a todo eso las visitas que George Soros hizo al señor Pedro Sánchez nada más llegar al poder entonces nos daremos cuenta de que esa seguridad que tenía Pedro Sánchez acordémonos a los pocos meses o semanas incluso de llegar al poder después de la moción de censura contra Rajoy diciendo que eso era un proyecto a 20 años vista ¿perdón? o sea un señor que ha llegado de rebote al poder ¿cómo puede saber que va a estar 20 años en el poder? pues la BIP perdón pero la única respuesta para esa seguridad que tiene el señor Pedro Sánchez es que es capaz de hacer lo que yo llamo las profecías políticas autocumplidas que es decir el señor Tezanos dice algo ¿por qué? ¿por qué sabe que va a suceder? porque nosotros lo hemos hecho lo tienen preparado José María muy rápido para terminar me gustaría ¿cuál sería la manera de descubrir el Freud y dónde está? ¿volver a contar? ¿cuál sería la solución para comprobar lo primero que los votos por correos vuelvan a estar custodiados por la Guardia Civil pero digo en estas elecciones concretas ¿cómo se podría demostrar que ha habido fraude o que no? o el alcance y el grado ¿cómo se podría? volver a hacer un recuento desde las actas no desde la transmisión de las actas porque el hackeo ha podido venir insistamos es que es una tablet que lanza una comunicación telemática a través de internet y eso se puede hackear entonces al final las actas originales al final lo más seguro es volver al recuento antiguo y con eso ya se podría terminar desde luego claro eso es lo que hay que pedir al juez que ordene el recuento Rafael dinos como la gente puede ayudaros o puede de alguna forma participar bueno pues nuestro blog es seleccionestransparentes.wordpress.com y nos estamos preparando para la contingencia de que haya otras elecciones no lo sabemos todavía estamos todavía en julio pero en ese caso vamos a hacer algo que seguro que ningún izquierdista y de hecho animamos a la gente de Podemos a que nos ayude porque realmente lo que queremos es saber quién gana las elecciones y cuántos escaños saca cada uno entonces estamos proponiendo el primer recuento popular de las elecciones de la historia seguramente del planeta no creo que hasta el momento nadie se haya atrevido a hacer esto y os aseguramos que no es tan difícil tenemos las herramientas informáticas y solo hace falta gente bueno que os ayude un poco de interés para hacerlo don Rafael muchísimas gracias por haber estado aquí en Mundo Arrojo don José María Aguilar como siempre un auténtico placer amigos se nos acaba el tiempo le recordamos los resultados de la pregunta que les hacíamos la derecha sea compleja ante la izquierda cuando llega al poder pues han votado ustedes que el 28% dice que no mientras que un 72% dice que sí nos tenemos que despedir amigos nos tenemos que despedir dándoles las gracias a todos por estar detrás de la televisión deseándoles que sean buenos que Dios les bendiga que bendiga España y les dejamos les dejamos con este vídeo donde una azafata pone en su sitio a un tonto de la voz escúchenlo y nos vemos la próxima semana tema de seguridad abróchense los cinturones y desconecten los teléfonos móviles ¿perdó? sí, dígame que no lo han tenso catalán que tenga buena suerte y que le den por el culo y que le den por el culo